Les doy la más cordial bienvenida al día de hoy. Tenemos un programa dentro de la serie de Dialogando con Expertos, Dialogando con Expertos. Y tenemos el gusto, o yo tengo el gusto y placer de compartir en esta serie, el día de hoy, con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, Asociación Civil. Es una organización sin fines de lucro y que existe desde hace más de 33 años. Es una asociación en México que promueve, ya nos irán platicando también nuestros invitados del día de hoy, promueven el trabajo en equipo, la mejora continua con muchísimos modelos a través de diferentes eventos y diferentes modelos que se tienen también de investigación y registro de los equipos en México. Yo creo que se tiene mucho, mucho en esta Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Y pues yo soy parte de la asociación y por eso me da muchísimo gusto el día de hoy compartir los micrófonos con dos invitados que tenemos. Tendemos a la licenciada Verónica Castellanos Pérez. Seguramente algunos obuerres de los que están aquí conectados ya la conocen. Ya se, ya prendió su cámara. Entonces, Verónica Castellanos es licenciada en Administración de Empresas con Especialidad en Calidad y Productividad de la Universidad Tecnológica de México y actualmente es la coordinadora en la parte de operaciones de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Y tiene una gran experiencia en todo lo que se lleva a cabo en esta asociación y es la cara amable, digo yo, de atención y de estar escuchando a ustedes. Pero es la responsable de la coordinación y la organización de todos los eventos que se realizan en parte de nuestra Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Entonces, pues muy buenas, muy buenas tardes y gracias por estar aquí, Vero, con nosotros. Al contrario, gracias a todos. Buenas tardes y por la oportunidad de estar platicando el día de hoy con ustedes. Gracias. Bien, y bueno, pues ahorita estamos esperando también a otro invitado. En su momento lo voy a presentar, ¿está bien? Pero estamos en esta dirección. Desde siempre, desde que uno es alumno o desde que uno es consultor o uno es gerente de mejora, jefe de mejora continua, jefe de calidad, lo que ustedes me digan. Siempre nos andamos preguntando o diciendo que en México no hay casos donde yo pueda ver los reportes de los casos de mejora o de innovación que se realizan en organizaciones. En las organizaciones, voy a hablar de México, pero pueden ser de organizaciones de América Latina y en particular de casos que estén en español. ¿Está bien? Es decir, seguramente hay muchos que tengas que pagar por ellos, pero una primera pregunta sería, ¿existen casos documentados de mejoras reales, por supuesto, en empresas, en instituciones, donde las personas puedan aprender, pues me imagino, herramientas, métodos y demás? Gracias. Sí, la respuesta a esta primera pregunta es sí. Es importante comentar que en español, en México, hemos conformado el acervo más importante, de hecho yo diría prácticamente único en su tipo, de casos prácticos de aplicación exitosos desde 1990. Casos que están documentados con una gran cantidad de modelos y métodos, más de 22 tenemos documentados, y pues que son casos con dos características. En documento, en PDF, es un reporte, es un reporte técnico completo que nos platica la historia, cómo se desarrolló el caso, y entonces ahí se conoce de manera directa qué modelo se aplicó, qué herramientas, qué enfoque, en qué organización, y bueno, pues cada uno de los pasos del modelo o el método empleado, desde que lo seleccionan hasta que este ha quedado resuelto. Y un complemento muy importante a esto es que cada uno de esos casos que es desarrollado por un equipo de mejora, diferentes esquemas, realizan una presentación, y entonces existe el video, directamente las personas que desarrollan estas mejoras hacen la presentación de su caso, y entonces, de viva voz, conocemos lo que desarrollaron. Es muy común, ¿no?, que existan los resúmenes de las presentaciones que se hacen en un congreso o los papers, pero en el tema de mejora continua, la verdad es que es muy difícil encontrar casos completos de cómo identificaron el problema o cómo analizaron las causas o cómo utilizaron The Mic o cómo hicieron Lean o yo qué sé, ¿no? Entonces, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tiene muchísimos casos desde 1990 de los equipos tanto en texto, o sea, en reporte escrito, y entiendo que también en video. ¿Es correcto esto? Es correcto, sí, así es, doctor, y muy importante lo que comenta. Cada uno de estos documentos, de manera completa, nos expresa, método, cada uno de los pasos que siguieron, qué hicieron en cada uno de ellos, datos, análisis, herramientas, a qué conclusiones llegaron, pues, qué se implementó, qué tuvieron que modificar y qué alcancé o qué impacto tuvo desde varios puntos de vista. Entonces, plantea la historia completa de cómo es desarrollado cada caso de mejora que el equipo ha seleccionado. Cada caso es un equipo que desarrolló esa mejora. Bueno, si la pregunta que ustedes tienen es, ¿sabes que en México no hay casos, o en español no hay casos escritos donde yo pueda aprender diferentes metodologías de casos reales hechos en organizaciones, tanto públicas como privadas? Pues acérquense a la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Ese es el mensaje pertinente ahorita. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo qué tipos de métodos se pueden ver documentados en este tipo de acervo que tiene la asociación? Bien, pues, los métodos o los modelos es importante comentar, primero que nada, que son en diferentes enfoques. Esto ha ido desarrollándose a través del tiempo. Entonces, uno de los enfoques es el de solución de problemas. Pero conforme esto ha ido madurando, han surgido ya nuevos enfoques como son de innovación y cambio. Y claro, dentro de cada uno de los enfoques existen diferentes modelos o métodos. Entonces, hablando específicamente de esto, tenemos actualmente documentados más de 22 modelos. Al decir yo que están documentados es porque la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, a través de los eventos que desarrolla, uno de sus compromisos es construir, revisar y evaluar adecuadamente cada uno de los modelos y métodos. Y entonces, para cada uno, hemos desarrollado el sistema de revisión, de evaluación, los anexos técnicos. Por eso hablo de documentados, porque cada uno de los modelos que van surgiendo y se van presentando cuenta con su documento técnico, con su anexo técnico, así le llamamos, específico de la metodología, cómo documentar un reporte y posteriormente cómo debe de ser evaluado. Y podemos hablar en modelos o metodologías, pues, QC Story, 8 Pasos, PCA, A3, 6 Sigma, DMIC, más recientemente nuevas metodologías como es el desarrollo de productos o servicios, desarrollo de nuevos proyectos, reingeniería, ergonomía. Hay una gran diversidad de modelos y metodologías de todos los sectores productivos. Estamos hablando de más de mil casos que conforman el acervo de documentos de casos y aplicación en español. Metodologías, aparte de las que mencionaste, que se pueden tener. O sea, para alguien que no conoce, bueno, que sabe, pero que quisiera conocer métodos, ¿no? Sí, sí, desde luego. En estos reportes, como comentamos, estos documentos, este acervo, como está conformado, si ustedes desean aprender, a lo mejor no lo han aplicado, o bien lo han visto de manera teórica, o bien quieren actualizarlo, han escuchado, tal vez en alguna otra empresa, tal vez sus clientes, sus proveedores lo han aplicado, precisamente en este material, van a poder conocer sobre estas metodologías la diversidad, los pasos, los enfoques, y muchos ejemplos de cómo fueron aplicados, ¿no? Desde el punto de vista teórico, pues bueno, el modelo es uno, y cuando vemos la aplicación, ¿sí? Cuando vemos la aplicación, pues entonces vamos viendo ya en las diferentes industrias y procesos cómo es que esto se va aplicando. Entonces, bueno, como refería, metodologías o modelos como Kiosk Story 1, Kiosk Story 2, Ruta de la Calidad, también, por supuesto, mejoras rápidas, Short Kaisen, Smith, hay una gran participación, una gran aplicación de modelos y metodologías en todos los casos que han participado a lo largo de estos 30 años. Comentaba también hace rato, por ejemplo, de A3, y otros enfoques como reingeniería, rearquitecturas, actualmente design thinking, todos los enfoques de innovación y cambio en los últimos años han tenido también ya una participación muy importante en tener casos aplicados, resueltos, y que están participando con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo y están documentados. Entonces, quiere decir que las personas que dicen que no existen casos o que no hay casos para poder estudiar, aprender, enseñárselo a los colaboradores o a los estudiantes o a tus clientes, si es que eres consultor, pues pueden encontrar en el acervo de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, pues acceso no solamente a reportes en texto, sino entiendo que también a diferentes memoria videográfica, si es que se permite decirlo así, de los videos para que puedan ver cómo se presentan estos casos. ¿Quiénes presentan los videos? Claro que sí. Bien, en los videos, en los videos la presentación del caso participan directamente los miembros de los equipos, directamente las personas que en el día a día están llevando la mejora son los que presentan los casos. Esto es muy importante y difiere de otro tipo de eventos en los que podemos tal vez ver exponiendo a manos medios o directivos. Directamente, nosotros estamos, reconocemos y presentan en nuestros eventos las personas que llevan a cabo las mejoras, los miembros activos de los equipos. Si la mejora fue hecha por gerentes o directores, bueno, pues ellos son los que salen en el video, me imagino. Claro, claro, porque en esta posición, pues ellos son integrantes, son miembros activos del equipo y hay una gran diversidad de equipos, desde luego, con diferentes niveles de cargos y escolaridades en sus integrantes. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, miren, pues ya habíamos presentado a Verónica Castellanos, el doctor Sergio García Lazo, para que ustedes tengan una idea de quién es nuestro buen amigo Sergio, que tengo el gusto de conocerlos desde hace más de 30 años. Él es doctor en Ciencias de la Administración por parte de la Facultad de Contraduría y Administración de la UNAM, con mención honorífica, además, y es maestro de Dirección de Empresas para Ejecutivos con experiencia por parte del IPADE y maestría en Economía por la Universidad de las Américas en Puebla. Él es cofundador de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipos de 33 años y, pues, es obviamente miembro del Comité Técnico y de los comités evaluadores igualmente, ¿no? Entre otras cosas, también es miembro de la Academy of International Business, en la eBay, miembro fundador de Latin America Chapter de la misma academia y, pues, honrosamente también es miembro de la American Society for Quality, de la ASQ. Y, bueno, pues, nos conocemos ya desde hace muchísimos años. Pues bien, pues qué bueno que existe este acervo, como nos mencionaba Vero, en la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, ¿verdad? Y que ustedes pueden tener seguramente acceso a estos videos. Acuérdense, no todo es gratis, ¿eh? O sea, la verdad es una cosa que tengas acceso y otra cosa es que todo sea gratis. Pero al menos tienes el acceso. Entonces, pero una pregunta obligada, por supuesto, hoy, ahorita, pues sería, bueno, de todo esto que hemos platicado, que hay más de mil memorias o cosas, mil casos documentados tanto en texto como en video desde 1990, es lo que entiendo, ¿cómo se puede tener acceso a estos casos? Si yo soy un consultor o soy un alumno o soy un coordinador de mejora, este, y yo quisiera, pues, tenerlos para aprender, para actualizarme, para capacitar a mi gente, para decirles, mira, en México sí se puede, nomás que, pues, tenemos que echarle más ganas. ¿Qué se tiene que hacer para poder tener acceso a esto? No sé quién quiere contestar. Sergio. Uno de los aspectos más importantes es que nosotros estamos creando este tipo de conferencias para difundir esto, invitar a todas las personas que están comprometidas con la mejora continua y que quieren aprender un poco más de esto. A través de esta página de Internet, si ustedes están conectados en Facebook o en YouTube, que son las plataformas que también estamos trabajando, ustedes se pueden inscribir ahí, mandarnos su correo electrónico y entonces nosotros podemos compartir una base de 100 casos seleccionados que los estamos utilizando para promover, para que conozcan ustedes un poquito más a todos los participantes que puedan acceder a ellos sin costo alguno. Claro que si quieren aprender de todos los mil casos que tenemos ya nosotros de todo el acervo, bueno, pues eso ya tendría un costo de suscripción y de incorporación para poder acceder a toda esta información. Cabe señalar que tenemos dos versiones de los casos. La parte escrita, que es la memoria escrita, que tienen que enviar todos los concursantes o todos los participantes en los foros que nosotros tenemos, en la convención, tienen que cumplir con un reglamento y una guía que debe de construirse, cómo deben de presentar su caso paso por paso, qué metodología emplearon y todo lo que ya han hablado mis colegas anteriormente. Entonces, esa es la memoria escrita, pero aparte de la memoria escrita, tenemos la memoria gráfica, o sea, el video de la presentación de ese caso ante el público. Una presentación pública que se hace en cada uno de los eventos nacionales que hemos tenido y en la convención que iniciamos el año pasado. Entonces, esos casos se graban y se tiene la memoria. Entonces, ustedes pueden ver la presentación pública de ese caso, más la memoria que está fundamentando, donde ustedes pueden ver toda la información de cómo se desarrolla ese caso. Y ustedes podrán aprender de muchas cosas. Ustedes dirán, bueno, pues es que todas las herramientas estadísticas que nosotros utilizamos son iguales. Sí, son iguales, pero cada quien las aplica de manera diferente. Ustedes pueden tener un desarmador, pueden tener un gancho y cada uno le puede dar una aplicación diferente. Entonces, las herramientas todas son las mismas, pero cada quien tiene su manera de aplicarlas, de manera de usarlas, de conjuntar la información, mezclar la información, hacer las pruebas y todo eso. Entonces, yo creo que nosotros podemos aprender muchísimo de todos estos casos que nosotros tenemos en ese acervo documental que es único en Latinoamérica y único quizás a nivel internacional, porque no todos tienen la memoria y la presentación pública. Entonces, yo creo que es un aprendizaje que podemos tener muy importante. Ustedes pueden imprimir quizás la memoria y después ponerse a ver el video. Y el video ahí ustedes verán muchas cosas que a veces no se dicen completamente en la memoria escrita. ¿Por qué? Porque a veces verbalizar o escribir las cosas, aterrizarlas, cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, a la hora de explicarles pueden agregar un video, pueden agregar algunas cosas. Entonces, se entiende más el caso. Entonces, el aprendizaje que tenemos es una parte escrita y una parte en video. Ese video, junto con la parte escrita, nos deja un aprendizaje como ustedes no tienen idea. Nosotros, a pesar de la experiencia que tenemos de ver casos anualmente, que están los evaluando, lo cual nos ha permitido desarrollar 22 formas de evaluación que tenemos para evaluar todas las metodologías que a la fecha han participado en nuestros eventos. Entonces, eso es algo que nosotros queremos compartir con ustedes y queremos que ustedes compartan eso con sus proveedores, con sus amistades, con toda aquella gente que quiera aprender esto. Se dice fácil, pero todo el mundo puede aprender la parte estadística, pero aplicarla y aplicarla a la mejora continua y resolver los problemas de casos exitosos, eso es otra cosa. Tenemos que ser open mind, no tener los paradigmas que a veces nos frenan para una buena solución. No sé si eso contesta la pregunta que me hicieron, colegas, con todo gusto. Yo puedo continuar hablando, pero hay que hablar o dejar participar a las gentes que nos están escuchando. No, pues me parece muy bien, Sergio. La verdad es que es interesante que la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tenga todo este acervo. Por ahí mencionaste que están las versiones tanto de video como de PDF, ¿correcto? Y que pudieran tener acceso a más de 100 videos, ¿verdad? Quienes nos están escuchando en este momento. Entonces yo le preguntaría a Vero, pues me imagino que es la pregunta que tienen varios de los que están ahorita aquí y que nos van a ver en YouTube posteriormente y en redes sociales y demás. ¿Y yo qué tengo que hacer para poder tener el acceso a más de 100 videos de casos de éxito con diferentes metodologías? ¿Vero qué tiene que hacer la gente? Claro que sí, gracias. Pues, bueno, yo igual puntualizaría. Primero que nada, como decía el doctor Garcilaso, ¿les interesa conocer los casos? ¿Les interesa compartirlos para estudio con sus proveedores, con sus clientes? Por favor, pónganlo en el chat. Me interesa, ¿no? Tengo equipos, quiero aprender, quiero actualizarme. O bien, como comenta el doctor Hirata, si están viéndonos a través de alguna de las redes sociales, como es el YouTube o el Facebook, pues por favor también ahí su nombre y su correo de contacto, ¿no? Para que nosotros podamos estar en comunicación. Y la parte muy importante aquí es pedirles que se sumen a difundirnos y a referirnos. Pónganlo en el chat y bien, nosotros vamos precisamente, como comenta el doctor Garcilaso, a compartirles una muestra de estos más de mil casos. Tienen acceso, por supuesto, están, vamos, se puede acceder a estas memorias si tienen un costo, pero bien, para darles una probadita y a aquellas personas que nos mencionen que se interesan, el compartirles precisamente una liga especial a un acervo, un extracto, con más de 100 videos de diferentes casos, todos ellos son diferentes casos. Es un, pues es un material realmente muy valioso para que tengan una probadita de este material. Pero lo que queremos pedirles es que se sumen a este movimiento, que nos refieran, que nos difundan. Y más aún, más aún, porque esta liga que comentamos es sobre videos. Si alguno de ustedes, yo plantearía, desean que estemos en comunicación, que podamos compartir esto para que en su organización lo lleven a cabo, que nos puedan referir, que nos puedan dar el share en sus redes, que nos digan, oye, me interesa que platiquemos con mi coordinador, con mi gerente, quiero invitarlos que sepan que esto existe. También coméntenlo en el chat y con todo gusto lo que vamos a obsequiarles ahí es un caso técnico, un PDF, para que vean la estructura, la estructura técnica completa de la información que contienen. Y como este, cada uno de los casos tiene su PDF. Entonces, también ponemos sobre la mesa el poder compartirles un caso PDF. Pues, en este caso, invitarlos a que nos refieran. Y pues, con todo gusto, también nosotros compartimos. Entonces, para hacer un resumen. Los que ya nos están viendo por Zoom y llenaron correctamente su formulario, pues, ya sabemos quiénes son. Entonces, la verdad creo que, pues, no sean malos. Y en el chat pongan ustedes, como lo están haciendo ya varios de los que nos están viendo ahorita, pongan su nombre, pongan su correo electrónico, está bien. Y, bueno, de todo lo que estamos diciendo que es a lo que les interesa. Pero, de cajón, les vamos a dar el acceso a más de 100 videos. Y les podemos enviar también un ejemplo de un reporte con una de las 22 metodologías, es lo que entendí, para que vean, pues, la calidad de los reportes de los equipos que ya participan a nivel nacional en México. ¿Está bien? Hay más de 22 metodologías, que es lo que entendí. Y, por lo tanto, bueno, pues, les vamos a dar ahorita nada más uno. Porque, pues, yo entiendo, ¿no?, como cualquier congreso, las memorias, pues, son parte de un compilado. Entonces, no les tienen un valor agregado para los que estuvieron en el congreso. Pero, bueno, la asociación les va a poder regalar un caso escrito para que vean la metodología, es lo que entendí. Para quienes nos están sintonizando en YouTube, entonces, pónganlo también en el chat ahora. Nada más que en YouTube, como no necesariamente llenaron una hoja de registro, sino simplemente se están conectando vía live stream. No sabemos quiénes son. Entonces, sí necesitamos que, por favor, nos escriban su nombre, su correo electrónico, porque si no, no hay manera de hacerles llegar los accesos y el regalo que menciona Verónica. ¿Está bien? Entonces, es importante que nos den su nombre y su correo electrónico, quienes nos están viendo en YouTube. Y, eventualmente, aunque tú me estés viendo en una grabación de YouTube, no en vivo, es exactamente lo mismo. Entonces, te vamos a pedir, por favor, una de dos. O que lo escribas en la sección de comentarios, o más rápido, nos escribas a comunidad.com. Aquí, como dice aquí arriba de mi letrerito, queisen.com, que somos los que organizamos este diálogo con expertos. Comunidad, arroba, queisen.com. Y, por favor, danos tus datos, tu correo electrónico. Y recuérdanos que tú quieres ser parte del movimiento, que tú quieres tener acceso a los videos y que te gustaría el regalo que ofreció la asociación de un reporte escrito para que veas la calidad de los mismos. Si me estás viendo en redes sociales, igual. Porque ahí sí te vamos a pedir también que nos escribas a comunidad, arroba, queisen.com. Porque si lo dejas escrito nada más en los comentarios del post, pues, bueno, puedes hacerlo. Nosotros verificamos las redes, obviamente. Pero, bueno, no se nos vaya a perder por ahí tus datos. Y son públicos si los escribes en comments. Entonces, para que no sean tan públicos, pues, escríbenos a comunidad, arroba, queisen.com. Y, pues, vas a tener acceso a más de mil videos, lo cual me parece. Digo, a más de 100 videos, lo cual me parece. Es toda una aportación para que, pues, vean de qué calibre son hoy los equipos de los que se están mencionando por parte de la Asociación Mexicana de Trabajo. Un equipo que además no te cuestan. Y te van a servir muchísimo para desarrollarte, como bien lo dijo también el colega, este, del doctor Garcilaso. Muy bien. Esto implica, te pedimos que nos difundas con tus redes, que hagas, este, si ves, si te metes a la página de Facebook de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo o de AMTE, pues, vas a encontrar muchísimos posts. Entonces, pues, nos ayudas mucho si nos haces un share. Un share con tus proveedores, tus clientes, tus colegas, consultores, alumnos, profesores, todos. Porque es la manera en la que nosotros podemos llegar año con año a más personas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, por eso es que te mencionamos todos que nos hagas referencias, ¿está bien? Y la entrevista del día de hoy, por supuesto, que en los siguientes días también va a estar en YouTube. Entonces, nos puedes hacer un share en YouTube de esta entrevista hacia tus redes o a tus jefes, subordinados y demás, para que podamos llegar cada día a más personas. Entonces, ayúdanos en ese sentido y ayúdanos también a seguir ayudando a más y más. Sobre todo, tenemos alcance, lo que entiendes, en Latinoamérica, pues, por el idioma español, ¿no? Y bueno, los brasileños hablan portugués, pero, aunque no lo creas, varias empresas brasileñas hoy están muy articuladas con el movimiento mexicano. Participan en el movimiento mexicano de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Pues, ya me contestaron entonces que sí se puede tener acceso, porque luego nada más presumen y no regalan nada, pero ustedes sí regalan nada. Está bien, ¿ok? Ahora, por ahí ustedes están hablando de eventos. Yo sí preguntaría, bueno, ¿cuáles son los diferentes eventos e iniciativas que tiene la asociación y en cuáles se pueden sumar quienes nos están viendo, ¿no? Y en cuáles no, porque, pues, a lo mejor hay algunas que solo son para las empresas que cumplan con ciertas características, ¿no? Pero, o sea, vamos, no es para estudiantes, no es para consultores. Hay actividades que sí se tienen específicamente para empresas, pero, ¿cuáles, digamos, son, para quienes no las conocen, las principales acciones o eventos de la AMTE, de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo? Sergio. Bueno, les quiero decir, bueno, tenemos dos eventos magnos en el año. Uno es la Convención Nacional de Equipos de Trabajo e Internacional. Está abierta a todos los equipos nacionales e internacionales que quieran participar en esta convención. En esta convención se presentan todos los casos y es más o menos a mediados de año. La fecha la pueden consultar en nuestra página de Internet. Si ustedes quieren, los invito a que nos visiten en nuestra página de Internet de la asociación. Y el otro evento, que es el Foro Nacional de Trabajo en Equipo, es el que realizamos año con año en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en donde celebramos año con año este foro nacional, que es en formato de concurso. Ahí se presentan aproximadamente 50 equipos de trabajo en equipo, válgase la redundancia, y presentan de todas las metodologías, desde un QC Story hasta un 6 Sigma, un Short Kaisen, mejoras rápidas, todo tipo de trabajo en equipo que a ustedes se les ocurra. Entonces, teniendo una metodología reconocida nacional o internacionalmente hablando, ustedes pueden participar en los dos foros. Uno es el foro en el cual hay un reconocimiento por su participación y la presentación de su caso exitoso, ya sea de manera virtual, que estamos bastante bien organizados ya en ese tema, y la otra es presencial mayoritariamente, aunque algunos equipos, en el caso de la pandemia del año pasado, que tuvimos riesgos de contagios y todo eso, hicimos parcialmente la presentación de manera híbrida, hicimos el foro de manera híbrida, parte presentaron virtualmente y otra parte se presentó presencialmente, guardando las condiciones de seguridad y todos los protocolos sanitarios que nos exigen, tanto las autoridades como los hoteles para poder organizar este tipo de eventos. y aquellos que nosotros mismos establecemos para la seguridad y sobre todo la salud de nuestros participantes. Entonces, por eso nosotros cuidamos mucho esos aspectos, tanto la cuestión ahorita, la cuestión de la pandemia, por la cuestión de seguridad, pero ustedes en ese foro que se hace a fin de año, que es el concurso nacional, participan 50 equipos que están compitiendo, pero que han sido seleccionados en la convención. En la convención tenemos dos tracks, uno los que están participando para ser finalistas en el foro nacional, y otros que nada más quieren presentar para, como dicen, hacer un benchmark, a ver cómo andan en el desarrollo del trabajo en equipo, las soluciones que han encontrado, y encontrarse con otros equipos que ya están compitiendo por un lugar en la final. Entonces, yo creo que la convención es un foro en el cual ustedes pueden aprender, y si tienen un equipo que quiera participar, lo pueden participar. Ahí las reglas son un poco más laxas que si van a competir ya para el foro. Entonces, en la convención nosotros los invitamos a que presenten sus casos, su metodología, todo, y no tienen la presión de que si no pasan, la evaluación de nuestros jurados son bastante rígidos en ese sentido, porque se tiene que seleccionar a los mejores. Entonces, a veces es muy difícil definir un lugar. Por eso son, todos pasan con la misma categoría, son finalistas, pero no es primero, segundo y segundo. No estamos en competencias deportivas. Aquí es una competencia en el cual se evalúa la parte técnica, la aplicación de la metodología. Porque si no, si calificáramos o evaluáramos por los resultados, ya sabríamos de antemano quién va a ganar, el que aporte mayor cantidad de dinero a la empresa. Pero no es así. A nosotros nos gusta más reconocer a los técnicos, a los actores principales. Se reconoce a las personas, no a las compañías. En este caso se reconoce a las personas que realizan el trabajo. Esa es nuestra finalidad. Ser reconocidos ustedes como técnicos, como gente que tuvo éxito haciendo un trabajo en equipo y obteniendo buenos resultados para su empresa. Eso es lo que nos llena de orgullo, que estamos creando un foro para las personas, no para las empresas. Si bien ustedes representan una empresa, eso es muy bueno. Pero quienes se llevan el mérito y el crédito son los participantes de cada equipo, se llevan su reconocimiento. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahí los invito a ese par de foros. Y estamos tratando de desarrollar otros eventos de carácter técnico que les daremos a conocer a través de nuestras plataformas y redes sociales para invitarlos a participar en esos eventos. Hay conferencias técnicas, cursos y otras cosas que estamos a punto de lanzar y desarrollar un poco más este tipo de eventos para beneficiar más a la comunidad que está comprometida con el trabajo de equipo y la mejora continuidad. Entonces, no sé si contesté la pregunta. Entonces, no, no está. Entonces, hay dos eventos que son los que se hacen cada año, me parece extraordinario. Si ustedes quieren participar en cualquiera de los dos, que es un congreso en donde se presentan papers de mejora, sin importar que no es concurso, y el segundo sí es un concurso. ¿Hay alguna otra actividad importante? Sobre todo, muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor ya tienen equipos de mejora y tienen coordinaciones de mejora. No sé si quisieras agregar algo, Vero. Sí, 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 claro que sí. Dentro de las principales líneas de acción, por supuesto, están los dos eventos, como comentó el doctor Garcilaso. También, como hemos comentado el día de hoy, el tema acerca de la CERA, al cual ustedes pueden tener acceso. Es la base de datos más importante de trabajo en equipo, como hemos comentado. Y también queremos comentarles que estamos dirigiendo, activando el registro nacional de QC Circles y también de equipos de mejora. Esto es, básicamente, el dar de alta a sus equipos que tengan un acta de nacimiento, ¿verdad? Bien, este registro nacional lo lleva a cabo la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Lo comenzó ya en el pasado y actualmente está nuevamente reactivándose y disponible para todas aquellas organizaciones que estén interesadas, que deseen compartir con sus equipos, que se registren, cuenten con su acta de nacimiento, con un documento que avale finalmente al equipo dentro de la organización, proporcionan todos sus datos. Esto es siguiendo el modelo japonés que también se lleva a cabo y también está de este lado el registro nacional de QC Circles y equipos de mejora activo ahora, ¿no? Y también retomar lo que comentábamos, la parte de conocimiento, ya que el desarrollo que tenemos en términos de los sistemas de evaluación para los más de 22 modelos diferentes que han participado y están identificados y que, como comentábamos, cuentan con el documento técnico, los anexos técnicos de cómo documentar con ese modelo formatos de evaluación, todo un sistema de evaluación para cada uno de los modelos, que inclusive es un sistema que dentro de los eventos se maneja en línea, pero bien, que está disponible para aquellas personas que les interese conocer al respecto. Y desde luego, la asociación tiene otras actividades también que tienen que ver con capacitación y certificaciones profesionales en materia de evaluación, en materia de coordinación, líderes y facilitadores de equipos de trabajo. Y actualmente también estamos ya prácticamente lanzando la convocatoria. esto surge a través del contacto que tenemos directo con las coordinaciones y los responsables de equipos de mejora para lanzar la iniciativa de grupos de estudio, grupos para desarrollar investigación y desarrollo de conocimiento, que son los AMTE Study Teams. Estamos en estos días ya por lanzar la convocatoria para todos aquellos responsables actuales que cuenten con experiencia y deseen integrarse, sumarse con la asociación para generar investigación, desarrollo y conocimiento. Pues estamos también invitándolos a participar. Es otra de las líneas de acción que tenemos para todos aquellos interesados en el movimiento de trabajo en equipo. Perfecto. Pues como pueden ver, pues el día de hoy es interesantísimo poder hablar con Verónica y con Sergio sobre este beneficio que tiene la asociación para ustedes. La verdad es que no quisiera que lo vieran que es un comercial. Realmente hay una labor por detrás muy importante que hace la asociación en divulgar todos estos casos. Ustedes que nos están viendo, pues al menos por estar aquí van a poder tener acceso a más de 100 videos de casos con diferentes metodologías y también, como ya nos van a dar sus datos, los podemos mandar también un ejemplo de un reporte escrito. Entonces entiendo que los demás videos que son parte de memorias más, de eventos recientes o de eventos que se hacen cada año, así como las memorias escritas, que esas si están documentadas y publicadas, tendrán algún costo, ¿no? Pero bueno, para que no suene a comercial, si están interesados en saber cuánto cuestan las memorias de todos los años, de 33 años, y quisieran tener todos los casos escritos o los de un año u otro, pues yo les recomiendo que nos escriban a comunidad arroba queicen punto com. ¿Está bien? La página de internet de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo también ya, el equipo nos hizo favor de pegarlo en el chat. ¿Está bien? Pero básicamente si ustedes ven el logo del AMTE, pues es el www.amte.org.mx www.amte.org.mx Y ahí van a encontrar el catálogo de todo lo que hace la asociación. Ahí no van a encontrar los accesos para los regalos. Por eso escriban a comunidad arroba queicen.com y ya nosotros les pasamos los datos de ustedes por el tema de datos, de confidencialidad de datos. Entonces les haremos pasar después. Cuando ustedes nos manifiesten que quieren ser parte del movimiento, pues ya les pasamos sus datos a ustedes a la asociación. ¿Está bien? Para que sea de manera correcta, sobre todo porque esto va a estar grabado. Bueno, pues la verdad es que el tiempo vuela y las cosas son, pero pues en cualquier otro momento seguramente tenemos que seguir hablando de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Y bueno, ¿por qué entonces algún mensaje que le quieran dar a los que nos están viendo el día de hoy en esta materia del beneficio que da la asociación a todos ustedes? Sergio, Pedro, Sergio. Bueno, a mí me gustaría invitarlos a todos aquellos que quieran aprender un poquito más del trabajo en equipo. No que ustedes no sepan trabajar en equipo, sino ver otras formas de trabajar en equipo, de ver otras alternativas de solución de problemas, la aplicación de las diferentes metodologías para la solución de problemas en mejora continua. Entonces, ya yo sé que ustedes pueden ser muy expertos, pero creo que el hecho de ver a otras compañías aplicando las mismas herramientas con otros productos diferentes a los que ustedes elaboran. Pero cada uno de nosotros tiene procesos de manufactura, procesos de mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo, desarrollo de nuevos productos, cuestiones ergonómicas en las bases o cápsulas de producción que tenemos, que muchas veces estamos fraccionando nuestra producción en grupos, en células de trabajo. Entonces, todas esas formas de que tiene cada quien de ver sus procesos de manufactura, pues aquí van a tener la oportunidad de ver otros procesos totalmente diferentes. Y a veces lo que se puede aplicar en un sector industrial que puede ser ajeno a nosotros, pero la metodología que están empleando es metodología que nosotros podemos emplear en la solución de problemas. Y en la forma que ellos se enfocan en la problemática, ustedes pueden aprender de eso. Yo creo que con el aprendizaje de los 100 casos que les estamos prometiendo obsequiarles el acceso a ellos. Ustedes pueden aprender mucho, pero van a aprender mucho más si se involucran más tanto en los foros como en el Foro Nacional de Trabajo del Equipo, que son tres días que yo les llamo de aprendizaje, porque en esos tres días podemos aprender y ustedes pueden discutir con otros colegas, con otros compañeros que son vis-a-vis. El networking que se puede hacer es muy interesante porque han salido convenios entre las empresas. Oye, yo te visito, tú me visitas y los equipos establecen contacto personal con otros coordinadores y todo eso de equipo de trabajo. Y luego se invitan a participar. Oye, me interesa que tú vengas a mi empresa a platicarnos cómo lo haces. Y aunque no son del mismo sector, encantados van y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente que participa en nuestros eventos le encanta compartir los conocimientos y como todos, entre todos, hacemos el trabajo en equipo. Y cada una de las células que participan en nuestros foros y en nuestra convención y en todas las sesiones técnicas se comprometen a compartir con otros colegas el aprendizaje. Y eso es lo bonito porque todos los días nosotros, a pesar de que somos bueno, entre comillas, expertos en esto, pero creo que todos los días estamos aprendiendo mucho de todos ustedes. ya que eso nos entusiasma a nosotros y el compartir este conocimiento con ustedes nos llena de orgullo porque estamos haciendo algo por nuestro país. Y que dicen que los mexicanos no trabajamos en equipo. Mentira. Y nosotros tenemos las pruebas y videos que se consta que sí trabajamos en equipo. Así es. No sé si quieras agregar algo, Vero. Gracias. Gracias, qué amables. Pues, realmente, resumiendo, de verdad, invitarlos a sumarse al movimiento. Acérquense a la asociación. Como comenta el doctor Hirata, no es un comercio, sino que realmente estamos trabajando para difundir un movimiento que ha crecido muchísimo desde 1990. el nivel de los equipos, el nivel del lenguaje común que manejamos, no le pide, pues, nada, creo que el referente sería Asia, pero no le piden nada a los equipos mexicanos. Están verdaderamente al mismo nivel y en algunas ocasiones los operan. Y el movimiento que hemos construido es el más importante a nivel del continente americano. Entonces, hay mucho aprendizaje, mucha información, lenguaje común que está disponible para ustedes. Desde luego, a través de las líneas de acción que hemos comentado, pero finalmente es, acérquense a la asociación, compártanlo, difundan. Tenemos, pues, mucho, mucho, mucho por compartir. Invitarlos para aprender de los mejores, como dice nuestro hashtag, y así es, aprender de los mejores. Y bueno, ahora esto está teniendo alcances internacionales, pero algo que hemos comprobado y que crece cada año es que México sí trabaja en equipo. Entonces, yo cerraría haciéndoles esa invitación y dejándoles, pues, los hashtags ahí puestos, porque es algo que vivimos y que desarrollamos desde 1990. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Entonces, estamos en sus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Gracias.